Esperame que va Palavecino, tiene el tanto, viene el gol de Torque, Palavecino, gran jugada, enganchó, tiró... ¡Gol! Lazo de Torque, de Palavecino, del número 30, hizo una jugada de otro partido, para lo chato, para lo malo, para lo discreto que había sido la noche en el Estadio Urinegro. Bueno, Palavecino recibió, los de Peñarol como siempre miran, como siempre aplauden, porque se metió entre tres, porque la jugada vino de un lateral de Petric, y porque después sí, Palavecino se encargó con cara interna de pie derecho, de desestabilizar todas las estructuras, todos los cimientos de este Peñarol que se cae a pedazos, que es una lágrima, que es una pena, que es más de lo mismo, que no se reforzó, que no trajo lo que tenía que traer, y que nuevamente, con un verdugo llamado Torque en el final, puede perder el partido, como le ocurrió en el intermedio, a los 44 el ciudadano da el golpe, Torque que lucha para no descender, le gana a esta expresión pálida de Peñarol 1-0. Gran jugada de Palavecino, tranca primero con Rak y se lleva la pelota, después se elude a Menose, la saga de Peñarol es un lamento, y remata después con cara interna de pie derecho abajo sobre el parante izquierdo del arco de Dawson, y pone en ventaja al equipo de Montevideo City Torque en un pésimo partido de Peñarol. Se salió del libreto Palavecino, porque en un partido chato hizo una gran jugada individual, que mal marcaron Rak y Menose, Menose tiró la pierna Palavecino, pasó entre los dos y definió forma magistral ante la salida de Dawson, para pegarle un cachetazo a este Peñarol, que jugaba rematadamente mal, Torque llega una vez, Torque anota, Torque pasa a ganar, aquí en el campeón del siglo, solo el final. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta, con el relato mundial de Marcelo Chilo Sanzo.